Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy lo que vamos a ver es el segundo secreto mejor guardado de la fotografía. Hay gente que dice que nuestra cámara trabaja con bits de información mentira. Como ya habéis visto en el vídeo anterior, en nuestra cámara hay un chinico fumado y él tiene la capacidad de beberse chupitos de vodka. Si os fijáis aquí hay 8, aquí hay 10 y aquí hay 12. Ya no me queda nada, ya no queda nada de nada. Entonces os voy a explicar exactamente por qué pongo esto. Imaginaros que para que salga una exposición correcta para que salga la foto bien, la exposición correcta es esta de en medio. Son 10 chupitos. 10 chupitos de whisky y la foto sale perfecta. Pero da la casualidad de que nuestro chinico es capaz de beberse 12 chupitos de whisky, 2 chupitos más de información. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aquí una foto subexpuesta en 2 chupitos. Aquí una foto correcta en el número de chupitos y aquí hay 2 chupitos de más. Vamos a ver el resultado. Yo cojo, hago esta foto de 8 chupitos y dejo la foto 2 chupitos o un poquito menos de luz de la necesaria para la foto. Por lo tanto, en edición voy a tener que levantar las luces. En este caso, ¿sabe la foto? Perfecta. No tengo que beber, no tengo que hacer nada. Vale. En esta me sobran 2 chupitos de whisky. Por lo tanto, resultado, cojo, o sea, de vodka, de vodka. Cojo estos 2 chupitos. Me bebo los 2 chupitos de luz que me sobran y sale la exposición correcta. Yo estoy más contento y me sale perfecto. Aquí me van a faltar 2 chupitos de whisky. No me queda más vodka. ¿Qué me toca hacer? Yo siempre digo me haría escupir para rellenarlo, pero me han dicho que no es éticamente correcto decir eso. Entonces, pues lo tendremos que añadir con agua. ¿Cuál es el problema? Es que en esta exposición lo que estoy añadiendo es ruido. Nos va a salir una foto con mucho más ruido del necesario. Aquí nos sale bien y aquí que me he bebido los 2 chupitos de whisky de las luces, resulta que las luces estarán más subidas, las sombras estarán más subidas, mi cámara tendrá información. 2 chupitos y más información, por lo tanto, me beberé los 2 chupitos de las luces y de las sombras, tendré que levantar menos, por lo tanto, menos ruido. Ahora vamos a poner el caso de que, voy a quitar estos dos, que hacemos una foto en vez de con 12 chupitos de whisky, vamos a poner 13 chupitos de whisky. Os he dicho antes que mi cámara, mi chinico solo admite 12 chupitos de información. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces me tendría que beber 3 chupitos. Yo cogería... ¿Cuál es el resultado? El resultado es que me pasa un poquito con los chupitos. ¿En una fotografía qué significa? Pues una fotografía significa que no voy a poder recuperar tanta información. Entonces, si le echo una foto a una chica o a un chico y me paso en 3 chupitos cuando mi cámara solo puede ver 12, se le va a quedar una zona amarilla que no voy a poder recuperar. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. A partir de ahora hay que equivocarse, hay que darle más información, en todo caso, en vez de menos. Las fotos subespuestas por debajo de la luz necesaria las tendremos que subir en un programa de edición y estamos añadiendo ruido. Ahora lo importante es saber cuántos chupitos me voy a poder beber en mi cámara. Eso lo voy a grabar en el siguiente vídeo y es cómo averiguar cada uno cuántos chupitos se puede beber de información de cada una de sus cámaras. Como siempre, si os ha gustado, un like y lo que tenéis que haceros es suscribiros. Muchas gracias a todos.